Bueno, Aspar, ahora que vienen también de un triunfo más que agónico, se quedan con 10, vienen de atrás, dan la vuelta y el marcador. De hecho, fuiste protagonista del partido porque brindaste la asistencia, marcaste en los últimos minutos del encuentro. ¿Cómo se va digiriendo este momento del equipo? Sí, la verdad que fue un partido duro, como bien decís, arrancamos de atrás, creo que veníamos haciendo bien las cosas, hicimos un muy buen primer tiempo y después, bueno, con un hombre menos y todo, gracias al sacrificio y la actitud del equipo, creo que lo pudimos dar vuelta y bueno, la verdad que contento porque necesitábamos los tres puntos. Y, Gaspar, las buenas tardes, gracias como siempre por el tiempo, porque son tres puntos los ganados como todo partido, pero a veces yo digo, desde lo mental, desde lo anímico son seis, porque venía de tres derrotas en fila, penal errado, penal errado, gol en contra, sientes que estás jugando mejor y te encuentras con un penal errado y perdieron 1 a 0. No es fácil salir de esa, en pleno partido, no es fácil salir. No, la verdad que no, más que, creo que veníamos haciendo un muy buen primer tiempo, estábamos bien, estábamos llegando y bueno, por ahí en una jugada aislada no llegan y la primera y no hacen el gol, eso por ahí te bajonea un poco, pero bueno, creo que la actitud del equipo fue muy importante para poder dar vuelta a este resultado. Y, como bien decís, creo que vale más que tres puntos, más que nada porque lo necesitamos para alejarnos un poco de ahí abajo. Sí, y además también preguntarte por el momento individual, porque si bien es cierto, a ver, el equipo todavía está un tanto irregular en cuanto a poder encontrar los resultados que puedan acompañar al juego, pero a nivel individual, hoy Gaspar, eres de los jugadores más protagonistas del equipo, el que quizás, incluso siempre lo resaltamos, más corre, incluso con la llegada del profe Orión, y te vemos un poco más, mostrándote más en la parte ofensiva del equipo. Sí, sí, la verdad que sí, creo que estoy pasando un buen momento, aprovechando el equipo, gracias al equipo que la verdad que ayuda, como bien decís, por ahí estamos un poco irregulares, más que nada no nos estamos tratando de conseguir puntos de visitante, que es lo que nos está faltando, pero bueno, esperemos seguir por este camino. Y respecto a lo que te consultaba Carla, Gaspar, uno ve en el extremo, obviamente, hay trabajos, hay recorridos que son similares en cualquier sistema, o en cualquier manera de jugar, pero ¿ha cambiado mucho lo que te pide Grioni respecto al cuerpo técnico anterior? No, por ahí cada técnico tiene su forma de jugar, como quiere que uno haga las cosas, pero bueno, Marcelo, por lo menos en este momento, como siempre, el extremo tiene que ir y venir, siempre dar una mano en lo posible atrás, pero bueno, más que nada, tratar después de mitad de cancha para adelante, estar fresco, que es lo que necesitamos para poder concretar. Ahora, Gaspar, si bien es cierto, finalizando el torneo de apertura, quedan, digamos que en mitad de tabla, Prox, ¿qué es lo que se han replanteado para esta clausura? Bueno, vienen de conseguir este triunfo, más que vital, en cuanto a sus aspiraciones, pero ¿qué es lo que más se piensa? Sí, sabemos que tenemos muy buen equipo, hemos formado un muy buen grupo, pero por el momento creo que necesitamos sumar un poco más de puntos para sí estar tranquilos y poder empezar a mirar para arriba, pero por el momento creo que tenemos que seguir sumando para alejarnos de esa zona y sí ahí estar tranquilo y poder pelear por una copa, porque creo que tenemos equipo, hay muy buenos jugadores. Y respecto a los resultados malos que venían en fila, esas tres derrotas, ¿dónde sientes que estuvieron más cerca, por lo menos, de arañar un punto? Recuerdo contra Bois que tienes un par de oportunidades claras en el segundo tiempo, contra la U lo terminan arrinconando un rato en el segundo tiempo, ese partido con Manucci en casa, ¿por dónde te crees que pasó estar más cerca de rescatar un punto? Sí, yo creo que los partidos, bueno, contra Manucci de local, creo que se nos escapa, se nos escapa porque también veníamos haciendo un buen partido y la verdad que se nos escapó, y como bien decís, con la U creo que tranquilamente nos podíamos haber traído un punto, creo que los chicos estaban haciendo un partidazo y por ahí por un detalle, y por ahí por un detalle, te convierten y bueno, eso es lo que te da un poco de bronca, porque tranquilamente creo que por lo menos estábamos para traernos algo. Claro, ahora, Gaspar, se viene un partido en calidad de visita, van hasta el norte para enfrentar a Atlético Grau, digamos que es un equipo que se considera un rival directo también. Sí, 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 porque estamos ahí cerquita y bueno, sabemos que es un equipo que juega bien, es un equipo intenso, va a ser un partido muy duro, pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestras armas y vamos a ir a ganar el partido que es lo que queremos, porque sabemos que con esos tres puntos ya podemos empezar a mirar otras cosas. Claro, o sea, ahora, lo rescatamos de tus declaraciones, Gaspar, hoy miras si está más cerca de San Martín o está más cerca de la U que está octavo, que es lo primero que miras cuando ves la acumulada. No, yo creo que nosotros tenemos que seguir todavía mirando para abajo hasta que podamos sacar un par de puntos más, porque por ahí si empezás a mirar para arriba, después medio que te confías un poco y bueno, estamos todos muy cerca, la verdad. Sabemos que si ganamos un par de partidos más ya podemos pensar en otra cosa más tranquilo, pero por el momento tenemos que sumar. Así es, pensar en la visita. Buen fondo, Gaspar, debo decir. Por ahí me cuentan que los compañeros querían un poquito como que querer interrumpir la entrevista, no lo consiguieron, no lo consiguieron. Bien. Te he tenido que escapar un poco. Vine a comer a la casa de Lucho Trujillo. Hora de almuerzo. Me vine acá para estar más tranquilo porque si no... ¿Quién cocinó hoy? ¿Quién cocinó hoy? ¿Quién paga el delivery? Que tal vez sea más importante. ¿Cómo es? ¿Se cocina o se cocina? No, hoy nadie, hoy nadie. Si no el que cocina siempre soy yo, que hacemos por ahí, hacemos un asadito, algo ahí tranquilo. Bien, bien, bien. Pero hoy como estaba ocupado, no había, no había, no había, no había cocinero. Está bien, está bien. Así que, pero son varios, Peraza, me tengo entendido, Dinamines, y es... Trujillo, ¿qué? Sí, sí, sí. Pero ahí como es, cada uno con la suya... El anfitrión es Trujillo. O es ahí, el anfitrión invita. Sí, pero le están esquivando, le están esquivando a la cocina un poquito los muchachos. Ahí está, ahí está. Bien, que sea bueno el almuerzo y lo mejor para el fin de semana, Gaspar. Gracias, Gaspar, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Saludos para los compañeros. Nos recibía en el medio de este rato que tienen, ¿no? Después del entrenamiento, como siempre los futbolistas. Esperando el delivery, ¿no? Esperando el delivery. Esperando el delivery.